Me levanto en tu fotografía Me levanto y siempre ahí estás tú En el mismo sitio y cada día La misma mirada, el mismo rayo de luz El color ya no es el mismo de antes Tu sonrisa casi se borró Y aunque no esté claro yo te invento En mis pensamientos y en mi corazón Nadie tiene un pacto con el tiempo Y con el olvido y el dolor Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio y el pasado presente en el polvo Mis celos se juntan y quiero tenerte cambiando conmigo No he movido tu foto ni el tiempo en los años Si me hablas de lejos procura avisarme temprano Y así controlarme Me levanto en tu fotografía Cada día invento una actitud Y aunque no se note el blanco y negro No me desespero No me desespero No uso mi imaginación Nadie tiene un pacto con el tiempo Ni con el rocío de la flor Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio y el pasado presente en el polvo Mis celos se juntan y quiero tenerte cambiando conmigo No he movido tu foto ni el tiempo en los años Si me hablas de lejos procura avisarme temprano Y así imaginarme Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Y allá estás y me levanto en tu fotografía En el mismo sitio y la misma mirar Como si me hablaras cada día Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Y yo te miro y yo te miro Tu sonrisa casi se borró Pero te llevo aquí a mi corazón Y aunque el tiempo haya pasado yo No he movido tu foto ni el tiempo en los años Si me hablas de lejos procura avisarme temprano Y así imaginarme ¿Qué te tengo a ti? ¿Qué te tengo a ti? ¿Qué te tengo a ti? ¿Qué te tengo a ti?